Inmerso en el misterioso infinito llano hay un oasis que con escasas 29 hectáreas se convirtió en síntesis de la biodiversidad tropical y la sabiduría universal. La cosmopolitana es un lugar productivo donde más de 600 especies vegetales que van desde frutales hasta ornamentales se convirtieron en parte de un todo indisoluble que conforman también los animales y las personas y que es ejemplo mundial como propuesta de agricultura integral, orgánica y sostenible. La idea con esto es que nosotros aquí en la región y en Colombia pensemos que nuestra riqueza no solamente está en una casa o en un carro sino que la riqueza básicamente está en nuestra biodiversidad, en todo lo que tiene que ver con la vida. Con el uso de recursos propios aprovechados de manera óptima y racional, en la cosmopolitana se procesan y comercializan productos reconocidos en la región por su calidad y otros también por su exquisitez. Cuando nos cae la gota sin deshacerse hasta el fondo es porque ya nos ha dado el punto y ahí empezamos a envasar. Este es un arequipe totalmente casero, natural, que es muy apetecido por las personas que nos visitan. Nosotros producimos pues vinos de frutas de las que producimos acá en la finca. Son vinos totalmente orgánicos, naturales, sin ningún tipo de conservantes ni preservantes. Como generadora de empresas humanas, la cosmopolitana es también un centro de educación integral al que acuden personas de todas partes del mundo interesadas en el rescate de la cosmovisión, identidad, saber y la experiencia de una vida rural digna, inmersa en el campo. Para que al campesino productor se amañe en el campo, darle esa alternativa de transformar y darle un valor agregado. O sea, no ser simplemente comerciantes desde el punto de vista primario, sino que transformamos los lácteos en un producto como es el arequipe o manjar blanco. Las frutas en vino, en mermeladas, en conservas o en néctares y las plantas medicinales jabones, aceites. Es un proyecto que muestra las posibilidades de vivir bien, de estar bien, bien alimentado, con salud, con empleo. No hay necesidad de tener tanta tierra para tener bastante. Como atractivo turístico en la granja, se ofrecen recorridos guiados para conocer los sistemas orgánicos, cíclicos e integrales de producción, además de la posibilidad de descansar, aprendiendo y revitalizando el cuerpo con comidas naturales, sanas y frescas. Simplemente con la parte de contemplación y aspirar este ambiente que tenemos en la granja, es mezclarse con la naturaleza, aislarse de esa selva de cemento que existe y meternos en este ambiente que ustedes pueden apreciar.